Música Nos dieron durante el proceso electoral que estuvimos viviendo y también decirles que esta administración es una administración de puertas abiertas que estamos para servirles toda la gente, el personal que esté laburando aquí en esta administración tiene la obligación de atenderlos y de atenderlos bien de una muy buena manera, de estar atento a sus peticiones y obviamente tenemos que estar atentos también a todas las cuestiones académicas y de investigación para tener un apoyo incondicional para todas las cuestiones de estas índoles Sabemos que tienes poco día de que llegaste aquí a la Facultad de Medicina Veterinaria ¿Cuál es tu diagnóstico en Puerta Médico? Bueno pues, como bien lo dices, tenemos pocos días de haber llegado a la facultad y pues el diagnóstico, o sea, todavía no lo terminamos en su totalidad pero bueno, las cosas están bien, obviamente hay fortalezas, también hay debilidades pero estaremos reforzando todas esas debilidades también que se han detectado y como yo lo hice en el planteamiento que de mi plan de trabajo pues tenemos que reforzar lo que son las áreas de producción eso nos va a reforzar la docencia, nos va a reforzar la investigación y por consiguiente los servicios también entonces, pues en grandes grados el plan de trabajo está plasmado tenemos que estar trabajando en él y yo creo que en base a estos cuatro ejes pues vamos a seguir creciendo como está ahorita en la facultad ¿Seguirás apoyando el trabajo de los ambientalistas aquí en la Facultad de Medicina? Sí, obviamente es una parte fundamental en la facultad es un tema que está en boga y aparte es una necesidad de que se tiene que estar apoyando este tema y he estado platicando con ellos, tienen un apoyo total de parte de la administración y de mi persona ¿Algo que quieras agregar, médico? Pues aquí estamos a la orden de todos para servirles y con mucho gusto atendemos todas sus peticiones ¡Sin barato!